Los grupos de autodefensa comienzan con un movimiento auténtico, pero terminan convertidos en organizaciones delincuenciales. Financiadas por el narcotráfico, aseguró en Morelia, Federico Gutiérrez Zuloaga, colombiano especialista en estudios políticos y líder de la Fundación Medellín a la Cabeza. En el tiempo terminan convirtiéndose en una organización delincuencial más, terminan financiándose con el narcotráfico, terminan financiándose también con temas de tráfico de armas y terminan también cayendo en el error de creer que entonces van a reemplazar a las instituciones del Estado. Y muchas veces la ciudadanía por el desespero termina también colaborando ahí. Entrevistada en el marco del foro Participación Ciudadana y Gobernanza Urbana, exhorta a las autoridades y población michoacana a tomar medidas para no tocar fondo en materia de inseguridad como sucede en Medellín. Lo que yo quiero señalar es que justamente nuestra experiencia tiene que servir para que los países y las ciudades que viven esta problemática que nosotros hemos vivido es no tienen que tocar fondo para tomar y para reaccionar sobre todo como sociedades. Con la presencia de expertos en seguridad de varios países, el presidente del Observatorio Ciudadano de Michoacán lamentó la descoordinación de autoridades de los tres niveles para atacar este flagelo. Sobre todo una descoordinación, celo entre las dependencias, falta de integración, en el discurso vemos que si firman convenios, están todos juntos, pero en los hechos no vemos esa descoordinación, sobre todo y eso si lo llevamos a los tres niveles de gobierno es más notorio. Nunca caerá en el error de creer que es que las soluciones al problema de seguridad solo son de corte de fuerza, de control y represión o solo son de corte social con programas de prevención. Quien se dedique a trabajar una sola de ellas está totalmente equivocado. El Observatorio Michoacano está conformado por ocho comisiones para atender diversas problemáticas en materia de seguridad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.